Que duda cabe, la actividad minera ilegal lesiona los intereses del país, se realiza sin ningún control, sin criterio técnico, depreda irreversiblemente el medio ambiente, promueve la evasión tributaria, genera actividades ilícitas, prostitución, trata de personas, hasta esclavitud, corrupción. Lavado de dinero. Pero no es cierto que es una actividad de subsistencia. Por ahí un congresista dijo que cada draga vale más de un millón. El gobierno ha destruido más de 160 dragas porque esta operación viene de antes. Y por lo tanto saludamos a las fuerzas aquí en el Congreso por el respaldo unánime que están dando a la actitud decidida del gobierno, que ha decidido ponerle el cascabel al gato. Es un problema que por décadas se arrastraba no solo en el Perú, también en América Latina. Y creo que el Perú va a ser un ejemplo de cómo logramos erradicar con firmeza y con convicción esta actividad que está destruyendo nuestra patria. Gracias.